Dos paleontólogos, profesores de la Universidad de Tarragona, que formaron parte del equipo de investigación de Cueva Victoria en los comienzos de la excavación y que actualmente trabajan en el yacimiento de Atapuerca, quieren averiguar si, además de la actividad animal, existen indicios de que Cueva Victoria fue habitada por el ser humano. Considero que es una gran oportunidad para nuestra joya del Pleistoceno, ya que estamos hablando de dos investigadores muy prestigiosos en el ámbito de la paleontología y que, además, ya tienen experiencia en este yacimiento. Es cierto que en estas primeras excavaciones ya se hallaron restos de las herramientas que utilizaban los primeros pobladores de todo el entorno de Cueva Victoria y, por eso, vamos a estudiar su propuesta muy seriamente. ¡Gracias!